A Mr. Bato TV, esta noche, la hermosa Kimberly y Alejandra, vamos a bailar Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Y vamos a bailar, y vamos a gozar Vamos agarrando parejita, no quiere ver al enano de alto nivel La cumbia con celación, esta noche Con mi Diego, Chucano, Timmy Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Y vamos a bailar, y vamos a gozar La cumbia con celación, llegando a las bandas, más sabrosas Diciendo chicos, no es el que se hizo, para el simba La cumbia con celación, para el famoso niño del olvido Ese pico y chicos, las de la banda de mozón Hace luchas de pesada, cacho es lo que sabe esa mozón El Juanito, Chacito Chester, para el barro El Juanito, Chacito Chester, para el sur El parque del cielo cae en el liso Por la tierra En el cincerecho de la cuarenta y dos En Brasil La mosa Amelia Pa' mi amigo el quique Mi carnal la maripa Paira Cheque Niño Santana Échale mi guir El robo Niño vales La cumbia con su nación Ese pepino Y sabor De mi cero Gásila El angelito de la dieciséis Santiago de Getla El robo El marco de Gricien Suicho moni no lo que verás Para ti Dice su Mi amor está comiando Echale sabor Alis el guichín de la linda Los moros santoja Tanto la mano de Santiago de Getla Tu nombre con figurín Tu corazón Tu sonido más temprano Échale sabor Reyes Y el rey Y el rey Julián Reyes Y el rey La cumbia con su nación Cásila Y el rey Santa María en su tiempo Reyes Y su constelación Echale sabor Constelación Se pegó En Servato TV Organización Son muchos del campo Tocó la banda desde Peca Para el poco yo y el mayor en el mamá Casco hasta el cielo Ese palo está un gabacho El mario fantástico Chegó al de Pec Hay presente con el real reyes Pa' mi canalito El alito Y su amor Yuri Moro Es el tema Siempre las que me dan tu nivel Chocamos La cumbia con sabor La cumbia constelación La boca constelada Con éxito Alecílga el sabor de constelación Desde lo más alto del cielo Hasta lo más profundo del mar Al chingón de la noche De venir Deños de Cristal y Freddy Sebastián y Cusky Para el coque Roco y Apeluchin Santa Para el gordo Esa noche Y su linda madre Esa noche Pa' los ojitos Varios ojitos bonitos La hermosa Mari Muñoz La hermosa La niña del barrio Y Zamora el Jol Locos de la Guadalupe Están Cariol Chimbo Vilar Y se suena bebé La bocayo Valo Primo Sin amor El guanchito Están Quintío S.P.A Todo el amor de San Pablo Y el tectipan ¡Vaya! 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 La música ya se va a rullar Reyes Palma Para Gris Gersh Risa es mi primo César Plus Agar Gales Vamos Pando probos Tomás En el maño Olí el Tling ¡Lo que junten la sienta A noche! O son lideros Que la cumbia Ya en la cumbia Concelación En la rueda La luna En la luna De caso La nube del guóton que me robó mi corazón Rosita Montoya que parte de ese enamorado que famoso Zambi soy agua de peca amor 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 es la que te gusta piñas de cristal la boca de estrellas que culpa tiene la cerveza de llamarse Corona que culpa tienen los Chalky Boys de ser la banda mas perrona esa noche bien vale el wiki ese chanto y hecha el guira cabe que suscite el barrio pa mi caralí del papaya el recosteo pa el metanocito negro cascar duerme chichare y el papacharkis fuente y el pequeño crefino la pequeña hirulú seple de antigurí ahí llegó el famoso Leo todos los chamacos rapes maravistas y carlí del nero ese neto el cual el perro San Felipe ya presente y este es Tati Uriel Reyes échale sabor GAU constelación 82 borromanita la cumbia constelación Esa noche callejero sobre el sonido balborio 96 mi compadre Estas niñas de la cuña 14, el pepino y Zamora Salvia Chavitos del desmadre, ya le cambiaron de amor Para el marco, mi compañía plus, la pequeña Kimberly y el bobito Angelito tuqui guapa El sonido tocará, Urient, esa noche Juanito Chavito Chester El sonido tocará, Urient, la cumbre goza la señor Ya llegamos, ya estamos aquí todos los buenos señores Chavitos, rucos, chaita, rucos y todos los gorros, PSL, Martina El amor de mi vida, Lupita, de la Rosa El miguelo, Chicano, Pini Ya presente constelación, Chetel, Alex, Sega, Perro, Magui, Malena Están mano y negra, siempre con el de Reyes Las dos casas, lositos guapa, guapa San Juanito, cosa Llegaron más los antelmas Alis y el lucho Al Alito, Cholo, La Plaquita y a Chayán Chico, Al Alito, la hermosa Fanny, Sorona, Jorge, Papayito, Fantasma, Joker Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Padre, 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 Padre La banda de Tehuacán que nos acompaña en esta noche Urient, Rey Constelación 82 El staff más chingón Y